Riesgo, creo que estamos en una etapa compleja en el tema de procuración de fondos. Muchos de los programas sociales a nivel nacional por un tema de presupuestos se han reducido, pero creo que hay un liderazgo importante que hay que encontrar una forma creativa de buscar recursos a nivel nacional e internacional.